pendejada más, pero vamos a llamar la institución inteligente porque no hay revolución que no sea por gente inteligente y lamentablemente no tenemos esa gente inteligente, lo que tenemos son ñame con ganas de brillar ellos de ellos, búscame lo mío, yo me fajé para ser secretario general, secretario de esto, secretario de organización para yo brillar, porque como maestro yo no voy a llegar a brillar mucho, seré un suerdo entonces la ADP en vez de ganarse el pueblo, en vez de hacer un trabajo y ponerse los clavos de Cristo la ADP lo que está haciendo es un populismo, ¿qué es un populismo? no me importa el pueblo, no me importa sino lo que yo pueda hacer con un grupo de gente que no tiene madurez política sino puro populismo, entonces ¿cómo es posible que la ADP, la clase comienza el lunes y el jueves hay una marcha, un piquete a nivel nacional, no hay clase y ¿sabe lo único que no tienen clase? los pobres, los tirapeos, las vainas cualquiera de una sociedad no tienen clase el jueves, porque hay un piquete entonces en vez del ADP aguantarse un chin, vamos a aguantarnos 15 días gente del ADP, vamos ganando a los papás vamos de las aulas a preparar esa huelga nacional vamos a utilizar a los muchachos como informantes de la necesidad de esa huelga nacional, pero ese paro lo que hace es que los papás se vuelvan casi en contra de la misma revolución porque hay gente que están odiando las huelgas, pues no porque la huelga están dejando de ser participativa desde el punto de vista ideológico de la voluntad y se convierte en huelga que la gente no sale a la calle por un problema de temor entonces, esta huelga del ADP desluce la necesidad de una huelga nacional contra el presidente Danilo Medina para que el desastre administrativo que está ejecutando y llamar si es posible a las elecciones ahora, rápido para ver si podemos desarmar a los responsables de este desastre que estamos viviendo pero como les digo, los instrumentos que tenemos para hacer eso están hechas unas rumbas casi de mierda hubiere del sindicato de choferes, la vaina dura candidato a la presidencia, ya está pensando, ya está la esposa seguro que está pensando que ella va a ser la primera dama o sea que realmente estamos jodidos y el ADP comienza la clase el lunes y llama a un paro para el jueves en las Guaranas, tengo informe, me dijo una mamá que su hijito se ha preparado dos veces se ha cambiado para ir a la escuela y no hay clase en la escuela, en las Guaranas el niño se ha cambiado la actitud de querer ir pero aquí nadie quiere sacrificarse aquí todo el mundo quiere una lucha live todo el mundo quiere ser un Cristo para sanar poner a los ciegos ver, a los sordos escuchar convertir el agua en vino pero cuando dicen que eso tiene un precio ¿cuál es el precio? bueno que hay que meterse un maldito clavo aquí y otro aquí y en los pies ah no espérate, espérate, así no yo quiero todas las vainas de Cristo para yo sacarle ventaja porque me volvería un buen mago imagínate yo convirtiendo el agua en vino, montaría una vaina de vino porque inclusive según la Biblia hay alguien en la Biblia que no domino yo mucho esas cosas que dijo diablo y por qué dejaron el mejor vino al final de tan bueno que era el vino que Cristo inventó que creó en la boda de su hermana y para complacer a su mamá hizo un tolete de vino y por eso dijo alguien diablo coño al final van a brindarnos al final después que yo me di un viaje de vino del malo entonces la gente quiere que esto no siga pero nadie quiere pagar el precio invita a la gente de ADP que te hagan una huelga un piquete un sábado o un domingo en la tarde a ver si tú vas a encontrar un maestro no espérate yo te puedo hacer huelga cuando hay clase coño cuando hay clase te puedo hacer un tolete de huelga pero los sábados no, un domingo yo un domingo no tú estás loco yo soy yo hago huelga los martes los miércoles además si tuviera un colegio rico no, tampoco puedo hacer huelga con los niños ricos porque me votan del colegio yo tengo que hacer huelga con los tirapeos con los niños que no tienen quien grite por ellos quien salga por ellos por eso yo soy capaz de hacer huelga porque al carajo esos muchachitos pobres señores mi posición final de acuerdo a lo que dijo Vallejo la iglesia debe mover por abajo como hizo cuando Trujillo huelga nacional contra los responsables de lo que dijo Vallejo huelga nacional para sacar del poder a los que son responsables de esta vaina entonces por favor si quieres ser un Cristo prepárate para hacer el vino de mayor calidad pero todo aquel como Cristo que hizo el vino tiene que aguantar un puyazo aquí un puyazo aquí y un puyazo en ropa